Buenas chicos, soy Dicta del Futuro y creo que estaré adelante de este vídeo diciendo esto. Aquí tenemos una foto que nos mandó SoulKiller, un saludito y un integrante muy importante de nuestra alianza. Siempre está muy atento a estas novedades y todo, me las manda, ustedes saben, los Snippings no es lo mío. Pero sí que esto es algo muy importante. Aquí tenemos una sección de actualizaciones que no las lee nadie, solamente de Soul, ¿no? El resto no las lee nadie. Y aquí tenemos que en la versión 5.8, que es la que viene ahora, vamos a tener un cambio significativo en lo que vendría a ser el estado posesión, ¿no? Ustedes ya saben que cuando nosotros poseemos a la máquina, pues la máquina como es toda subnormal, se ataca sola, ¿no? En cambio nosotros como somos todos subnormal también, somos un poquito pensantes, optamos por recargar. Entonces, ¿qué es? Es extremadamente injusto decir verdad. Hay muchos que van a empezar a tirar arena con este cambio y tal, pero en grandes rasgos y teniendo en consideración los poderes en sí, es injusto que nosotros podamos recargar, ¿no? Entonces lo que van a hacer prácticamente es eso, que el tema de estar poseídos nos quitará lo que vendría a ser el Tukul en la barra de ataques, ¿no? Y directamente el monstruo hará lo que le salga de los cojones, ¿no? O sea que si tiene, creo que un quinto, creo que es un quinto que dice ahí, a ver dónde está el porcentaje, está por algún lado. Bueno, no sé dónde es que está el porcentaje, estoy viendo la imagen, pero sé que está por ahí. Este, resulta que tiene un quinto, que un quinto vendría a ser un 20%, ¿puede ser? Bueno, no sé, decía algo de un 5% más un 10% de probabilidades de tirarse el especial, este, y un 10% de probabilidades de recargar. O sea que sí podría recargar si el monstruo es lo suficientemente inteligente, este, pero posiblemente se atacaría solo, ¿no? O sea, todo el resto de las posibilidades es de que se ataque solo. Así que, eh, solo quería comentarlo, ponerlo delante de este vídeo, porque no iba a ser un vídeo aparte para explicar solamente a estas boludes. Este, así que bueno, espero que lo tengan en cuenta, que lo tengan en consideración, y va a ser un cambio interesante, la verdad. Yo me veo muy, eh, satisfecho con este tema, más que nada porque a veces suelo dejar defensas de posesión, ¿no? Ahora, dejar una defensa de posesión, pues sí serviría para algo, ¿no? En las guerras. Así que bueno, chavales, ahora sí, los dejo en el vídeo y vamos con la intro. ¡Muy buenas! ¿Qué hay, people? Estamos acá en el Monster Legend. Y, eh, esto va a ser una especie de mini vídeo. O sea que siempre que digo que este va a ser un vídeo corto, termino siendo el vídeo más largo del canal. Pero bueno, a mí me gusta a ustedes, ya saben, dejar todo bien pulido, que no les queden dudas. Este, también tengo pensado arrancar diciendo... ¡Vaya mierda las reliquias! No, mentira. No hablaremos de las reliquias, ya saben que a mí era sneak peek, sneak peek. ¿Saben que yo antes de empezar a grabar un vídeo y yo sé que voy a decir sneak peek, ¿no? Lo repito muchas veces, ¿no? Lo repito muchas veces, por ahí voy al baño y... Al servicio, perdón, baño suena mal. Voy al servicio y lo repito, ¿no? Lo repito, sneak peek, sneak peek. Y luego vengo aquí y hago el puto retrasado porque no me sale, ¿no? No puedo decir esa palabra. No, no, lo que les quería advertir es que estoy de buen humor, la verdad. Y no quiero, la verdad, compartirlo con ustedes. Voy a tratar de que el vídeo, aún así, sea lo más alegre posible, ¿no? Este, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? El equipo raro que me han preguntado qué equipo voy a usar yo en la guerra y tal. Ya saben que esto sucede cada muerte del papa, ¿no? Prácticamente, al point se le ocurre largar una de estas cosas. Entonces, la verdad que este que ustedes están viendo aquí sería el equipo que... Es el equipo que yo voy a usar, ¿no? Este... y es un muy buen equipo. Obviamente podrían cambiarlo, ¿no? Suponiendo que quieran poner... Ese también va bien. El tema es que ahí ya no tendríamos... Porque, ¿qué tenemos aquí? Pues no, ahí ya bien también. Sería un buen equipo. Ustedes tienen que tener en cuenta... Perdón, perdón. Tienen que tener en cuenta que es muy raro que alguien tenga un equipo de raro en condiciones. Entonces, si ustedes están más o menos en la mierda, o sea, tienen pocos recursos, son jugadores medio nuevitos, no presten atención a esto. Esto es algo que voy a poner social point cada tanto para tocarnos los huevos. Para obligar a los jugadores altos, ¿no? Por ejemplo, a tener monstruos raros, ¿no? Obviamente. Porque si no, ¿quién tiene en su puta madre? Tiene monstruos raros. Este, vamos a terminar de recolectar esto por aquí. Y no les voy a decir cómo voy en el evento, la verdad. Vamos a generar un poco. Uy, aquí se viene una review. Ay, que no se les puedo decir, ¿eh? Bueno, va a ser una review súper chota. Este, aprovecho para mandarle un saludito a este sujeto. Que dice que mis reviews son una mierda. Gracias, te lo agradezco. Este, voy. Un lagazo ahí. Entonces, nos vamos a meter aquí en la guerra. Y lo primero que nos vamos a encontrar es que esta porquería nos puso un equipo de mierda, sinceramente. Bueno, nos vamos. Está un poco tan mal, ¿eh? Le damos aquí a cambiar. Y lo que vamos a hacer es cambiar este Pandaken por el Nanook. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una muy leve review de estos monstruos, ¿no? Que son, al menos, los que voy a hacer yo. Vamos a usar a la Croc de Atacante. Porque tiene bastante fuerza. 2.142. Bastante bien. Tiene un grupal de noqueo. Tiene un individual de 40 que roba vida. Un individual de 45 que se da curación. O sea, siendo que tienen poca vida. Eso para mí viene bastante bien. Y otro grupal de 30 con confusión, ¿no? Vamos a usar a Nanook como monstruo de efecto. Si ustedes dicen, ¿pero qué dice Dicta si un monstruo de efecto tiene esa monstruo? Ahora paso a explicar. Nanook tiene un poquito, un pelín, ¿eh? Un pelín. Estamos hablando de aproximadamente unos 13 puntos, creo yo, más de velocidad. Que es un pelito, ¿no? No es tanto. Y luego tiene un grupal de 20%, ¿no? Con congelación. Moodflow también tiene un grupal con congelación. O sea, que nos va a venir bien la combinación. Porque vamos a poder parar a los enemigos dos veces seguidas, ¿no? Saben que la congelación va ahí una detrás de otra. Luego tiene otro grupal de 30 con ceguera. Un individual de 45 que remueve energía. Y otro individual de 45 que da congelación. Y luego, bueno, Moodflow tengo una review por ahí. Sinceramente no lo tengo por aquí. Debe estar anotado en algún lado de la libreta. Pero no poseo el tiempo para ponerme a buscarlo ahora. Y a lo que voy, que ¿por qué no uso Moodflow como monstruo de efectos? Porque en realidad lo voy a equipar con runas de velocidad grupal. Primero porque ya lo tengo al 105. O sea, que claramente tiene, como pueden ver, mucha más velocidad de lo que debería de tener. Y porque yo le equipo runas de velocidad grupal. Y luego el monstruo me sigue sirviendo por si lo quiero usar en algún sitio, ¿no? Cuando digo el equipo runas de velocidad grupal es un poco así como metafóricamente hablando. Porque no tengo. Este, y estamos un poquito en la mierda la verdad. Porque justo salió la oferta de... Esta oferta, comprenla. La de las runas. Porque está en la mitad de precio. ¿Dónde están? La de mi vecino grupal. Vamos a comprar un par aquí. Y vamos a tratar de sacar un par de runas, ¿no? Le vamos a dar a crear. Y... Vamos a tratar de que salgan tres o cuatro, ¿no? Así no es, puta, menos retrasado. Ahí. Ustedes saben que la idea es hacer las runas cuando estamos aquí con ustedes. Porque ustedes me dan suerte. A veces, a veces no. Bueno, ya tenemos una nivel dos. Algo es algo. Vamos a tratar de sacar alguna otra. Perfecto, nos salió una cuatro. Esto que estoy haciendo yo, ustedes no lo hagan. Lo estoy haciendo ahora solo para la review. Quiero aparentar que tengo gemas. No, mentira. Simplemente no me preparé para esto, la verdad. De hecho, no iba a grabar hoy. No iba a grabar hoy. Y dije, bueno, voy a grabar esto. Ahí tenemos una dos, una tres y una cuatro. Y con eso estamos. Entonces venimos aquí. Se la ponemos a Moodflow. Le voy a poner la de... Aquí vamos a poner la nivel dos. Aquí vamos a poner la nivel cuatro. Así nos queda en el centro. Porque esa es la que se la voy a dejar. Y aquí vamos a poner la de nivel tres. Perfecto, entonces ahora iríamos con la Croc. La Croc, vaya a saber su madre donde tengo a la Croc. Aquí, aquí vi su raqueta. Vi su raqueta. Y la... Uy, esta no la tuve en cuenta. Joder. Bueno, le vamos a poner una de fuerza. ¿No? Porque en realidad le pensaba poner dos de fuerza y una de velocidad. Pero bueno, si ustedes lo tienen apto para ponerle... Joder, no tengo runas tampoco de acá. Si ustedes tienen apto para poner esas runas que les digo, ponganle dos de velocidad y una de fuerza. Suponiendo que vayan a usar el mismo equipo que yo, ¿no? Vamos a ver. Tenemos justo tres. Vamos a la mirada. Bueno, le vamos a poner esas, la verdad. Como les digo, si los tienen ya subidos de rango, como yo, aún así, aunque le pongan runas bajas, van a estar en ventaja, ¿no? También decirles que no voy a, obviamente, no voy a subirlos todos al 105 porque me va a consumir una cantidad de comida extraordinaria. Y ahora nos quedaría Nanook. Que obviamente Nanook va con tres runas de velocidad, ¿no? De las que no tengo, porque las acabo de usar. Tengo tres, velocidad tres, perfecto. Como les digo, no nos vamos a preocupar mucho porque es muy raro que alguien tenga monstruos raros en condiciones. No vi la verdad que nos tocó en la guerra. Pero bueno, entonces, vamos a arrancar acá con este muchacho. Vamos a arrancar, subirlo de nivel y tenemos aquí el grupal de congelación, perfecto. Ya tenemos uno. ¡No! ¡Ven acá! Ustedes ya saben que siempre que grabo en un review es como que mi gato dice... ¡Oh, por Dios! Mi amo está grabando una review. Me voy a escapar. Este también va aquí. Es el grupal de ceguera. Y no es que se escape el gato, ¿no? Obviamente no es que se escape. Sino que se escapa y va a una zona de la casa en la que no puede ir. Él sabe que no puede ir. Solo lo hace cuando estoy haciendo una review porque sabe que no puedo atraparlo, ¿no? O sea, que no puedo estar pendiente a él. Eso es muy inteligente. Y nos faltaría a Tausetuar, que lo se llamó o algo así. Aquí. Perfecto. Entonces este sería el set de ataques de Nanook. Y lo vamos a subir, pues, no sé, a nivel 80. Pónganle. Sería más del promedio. En realidad lo voy a subir al nivel 80. Y voy a subir a la croc. Y ahí vamos a ir viendo. No sé por qué, la verdad. Si tenía muchos la croc, no sé por qué subí ese que tiene un solo espacio de runa. Porque soy un subnormal, seguramente. Ahí está. Lo vamos a subir al 80 de momento. Y luego, cuando vayamos a ver bien la guerra, veremos si hay enemigos de más de nivel 80. Que no creo. Lo subiremos más. Entonces, aquí con la croc tenemos este... Golpe... Acá tenemos un problema porque... Golpe... Esto sería... Un revés... Top Spin. Yo creo que este sería este, ¿no? Porque los tengo en inglés. Entonces... Y no solamente los tengo... Porque vamos, que entiendo inglés, ¿no? Pero lo justo y necesario. Spack, speak in English. Si no, el problema sería... Que como son nombres de cosas de tenis, yo de tenis no caso una. Aquí tenemos saque cortado. Perfecto. Ya lo voy... Sí, perfecto. Este vendría a ser... No sé por qué se aparecía como rebanada en la wiki. Entonces ahora solo nos faltaría revés y pacing shot, algo así se llama. Este no. Cabe destacar que tiene un grupal de 80, ¿no? Este bicharraco, o sea... Vamos, que no es mucho 80, teniendo en cuenta que es un raro. Pero si es mucho 80, sí se lo aplicas a otros raros, ¿no? Y aquí está. Aquí está. Tenemos el revés. Que es un noqueo grupal del 30%. Y ahora sí ya nos faltaría pacing shot. Que es un grupal... Ah, ya lo tengo puesto. Ah, no, no, no. Pues este es individual. Claro, lo que nos falta es un grupal de confusión. Que no sé si va a salir, ¿eh? Porque se está... Se está poniendo difícil. De momento podemos... Dejar este por si no llega a salir. Es que no quiero subirlo más, la verdad. No quiero gastar más comida en raros. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Entonces, más o menos ahí está. Este sería el equipo que voy a usar yo, al menos en estas guerras. Voy a ver bien cómo vamos, porque tal vez si todo puedo... No, ahí no va. Tal vez si todo puedo subirlos un poco más, ¿no? Porque miren, todavía tengo que gastar varios millones de comida. Pero aún así vamos a ver, porque como también tengo unas reviews ahí esperando... Creo que debe quedar de reclamar el huevo de Tesada, ahí me parece. Como pueden ver, nuestro equipo también está con bastantes, ¿eh? Nivel 80 y algo. Vamos a ver el equipo contrario, que es lo que importa, ¿no? Tenemos aquí... Ven cómo les digo. 70, 80, 85, 90, 80... 4, nivel 4. ¿Por qué ese está ahí? Ese tuvo que haberlo cambiado luego, ¿no? Puede ser una de esas defensas engañosas. Uy, este es muy bueno, ¿eh? Yo lo tengo para subirlo al 105, pero lo tengo que crear. Y no, la verdad que no... No estaba creando Tesada y no, obviamente la decisión fue súper fácil de cuál subir. Pero bueno, la guerra está súper fácil en realidad. Lo que vamos a hacer es subirlo un poco más. Bueno, lo subimos al 100. O puestos a gastar, pues directamente lo subimos al 105, ¿no? Lo subimos al 105 y ahí dejamos una defensa ahí, toda totocha a tope. Perfecto. Nivel máximo. Ahora vamos a checar esto más o menos cómo vamos. Me fui al carajo. Me pasé. Hay gente que dice que si te pasas el número aumenta y toda esa certa de cosas. Es mentira, no se crean esas perturbeses. Lo que te pide es rondando el nivel y la producción que tú tienes, ¿no? Vamos a subir a Nanook, porque vamos, que es el defecto, ¿no? Es el que debería de haber subido. No sale el cartel, el cartel que tanto amamos. Vamos, macha, que me quiero ir. Para colmo, eso estoy apurado por irme. Y bueno, resulta que a todo esto, acabo de ver que tenía, si no me equivoco, ya lo verán ustedes si quieren retroceder el video y ver cuánta comida tenía al empezar esto. Pero si no me equivoco, tenía algo de sesenta y pico de millones, o sea que me gasté como veinte millones en raros. Vamos, dicta, sos el puto amo. Increíble. Como ven, les digo, esto no es rentable, porque cuando subes un R5 ahí es cuando gastas mucha comida, entonces no vale la pena, la verdad. Pero bueno, ahí tenemos, bueno, figura sí, pero ahora va a cambiar. Tenemos una defensa tocha-tocha ahí ahora. Y sí va a ser un equipo para atacar que va a venir muy bien, seguramente. Así que si tienen ganas, me lo dejan ahí en los comentarios, la guerra empieza en seis horas. Si tienen ganas, me dicen, y grabamos esta guerra. Tal vez sea graciosa, tal vez no, no podemos echar unas risas. A ver si ya puedo reclamar el juego de Tezaday. Bueno, le quedan once minutos. Perfecto, once minutos. En un ratito lo reclamo y ya se va a venir esa review. Vamos a poner eso ahí. Decirles también que, miren, me salió ahí otro Rocantium y aquí empecé a cruzar y me salió otro Rocantium. O sea, madre mía, yo no me lo creo, la verdad. Fue luego de hacer la review, hice la review y dijeron, no, por Dios, Rocantium tiene aparición aquí. Vamos a darle a tope. Podré pedir acá, sí. Estoy a tope pidiéndome, va pasándome de la otra cuenta, las de Nipiast. A ver si ya me lo creo, ¿no? Y los tenemos listos. Recuerden que Nipiast y Chilitre van a ser la cruza desde, en teoría, super monstruo de agua que va a venir. Así que bueno, ya vale, hasta aquí la review. Espero que les haya gustado una super review de tres monstruos. Bueno, no hablamos de Muflo, pero vamos, que de Muflo tiene una review propia, aparte, ¿no? Y ya sabemos más o menos lo que tiene, ¿no? Individual de noqueo, un escudo múltiple, tenemos un grupal de noqueo y un grupal con congelación. O sea, es bastante bien. Y otro grupal con congelación en el especial. Así que bueno, ya vale, hasta aquí esta review de Monstruos Raros. Un saludito desde aquí y los dejo con el panda.